...hola amigos, tras una inauguración que fue todo un éxito... ...hoy os voy a enseñar todo lo que podemos hacer en la feria... ...seguidme... ...de la entrada de la feria os podréis encontrar... ...con un espacio reservado para los premios regionales de artesanía... ...y también con una de las novedades de este año, la videoteca... ...estamos ahora en la plaza de los talleres demostrativos... ...donde como podéis ver, todo el mundo está trabajando... ...aquí me he encontrado a algunos de mis amigos artesanos... ...estoy con Juan Carlos, que como sabéis ha sido el artesano... ...más votado en nuestro concurso, ¿qué tal Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Bien... Bien, ¿qué tal te está yendo la feria? Bueno, estamos empezando todavía... ...hoy es uno de los grandes días, imagino... ...sí, suele ser mejor el segundo fin de semana... ...pero bueno, el primero ya sirve para ir valorando un poco la feria... ...como va a estar... ...como cada año tú tienes aquí, pues tu taller, ¿no? Mi cachito de barro y aquí para currar un ratillo... ...que es lo que a mí me gusta hacer. ¿Qué tal Juan José de que no te veo? Bien, muy bien, bien. ¿Has estado preparando toda la artesanía? ¿La tienes preparada ya? Sí, la verdad es que sí... ...bueno, preparada ya la tenemos desde ayer... ...bien, sacando cosillas nuevas para la feria... ...y bueno, como siempre con ilusión y con ganas de... ...de vender y de mostrar a la gente un poquito el producto. Cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo? Pues estoy torneando un palillo para una silla en un torno de pedal... ...entonces consiste en llevar dos ballestas con una cuerda... ...y se va moviendo la pieza. ¿Y qué tal la feria? ¿Cómo la ves este año? Pues estamos empezando, se ve... ...floja pero bueno, con expectativas de que mejore. Pues ojalá te vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Si hay una palabra que define Farcama es la variedad... ...aquí puedes comprarte cualquier cosa. Este año en Farcama se llevan las alfombras de serrín... ...el primer fin de semana podréis ver un alcázar de Toledo muy especial... ...y el segundo, uno de los cuadros más conocidos del greco. Ahora estamos en uno de los talleres demostrativos más grandes de toda la feria... ...¿qué estáis haciendo? Hola, una alfombra de serrín típica de Elche de la Sierra. Todos los días en Farcama se celebra un concurso para premiar a los compradores. ¿Qué tenéis que hacer? Rellenar la papeleta que os van a dar en el stand... ...y llevarla a la urna que os encontraréis en la entrada de Farcama. Bueno amigos, espero que lo hayáis pasado tan bien como yo. Yo os espero el martes con la Fashion Week.